Y yo, yo, Free Shots, mi primo Soft Beats, Ted Murray, Faster, y yo Con mi primo Soft, estoy en on, como te dirá, estoy en el top Que te jodan ho, y a esa música de zombies Con cada tomo convirtiendo al nuevo junkie Yo soy de Rocketman, que se joda Elton, eléctrico como Raymond Felton Estoy saltando vallas, abriendo puertas a patadas No te preocupes, estamos alerta, plaza mafia, el Prat, ciudades en llamas Bocando vodka y rama, bien llamadas, pocas respuestas Y luego suelto por el barrio, jamás te quise tanto, maldito trasto Estoy teniendo sueño verde, no caen billetes, no pasa por aquí la suerte Y hierro, diosas de ébano, ya sabes yo, nunca paro A un guardo, mi último disparo Sobreviraje, alejado de esa zorra, de esos viejos parches Rojo fuego, no hay vida en esos viejos martes Plaza mafia, al Prat, no hay rivales, el camino se tuerque como viejos planes Bendigo a Dios, el renega de mí, el yo de tres en tres Seré milín, combardeo la zona Lo tuyo es broma, cansado sobreviviendo y aflojando soga El mundo está ahí, coge lo es tuyo El dinero que está ahí, nunca fue tuyo Engañados y atrapados, son ojos de pobre No flip shots, ni hombre lo lanza del norte Música 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 ¡Suscríbete al canal!